Música He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortunas y he tenido placeres Ya que mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me grita Y yo como siempre Amores fingían ¿Quién te crees que eres? Así me pregunto ¿Quién te crees que eres? Como ninguno Mi alma reclama Reclama por llanto ¿Por qué? ¿Quién te diría amor? ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Como solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Por mí que en el corazón Estaba muriendo LACA LACA Y ¡Suscríbete al canal! Mi alma reclama, reclama confiando por qué debía amar, por qué si yo eras el mejor, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. En soledad, en soledad, está muriendo.